Sagitario, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenido a tu canal Tarot de Liz Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Estaremos trabajando con dos oráculos más el Tarot de Venecia y también 72 láminas de los 72 nombres de Dios que te van a entregar un mensaje para ver cuál es el mensaje poderoso que Dios te entrega para tu despertar consciente. Vamos a comenzar con tu lectura, Sagitario, recordándote que solo grabo videos para YouTube, no tengo ninguna otra cuenta, ninguna otra plataforma y no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Sagitario, ¿cómo estás? Sagitario, Dios dice, escrito está que en tu pecho llevas la oración de Dios, con el cual espantas, retrocedes a quien quiera hacerte daño. Dios dice que tú tienes una protección de lo alto que está grabada en tu pecho y es una oración que Dios grabó a mano abierta en tu pecho. Desde su mano salió fuego, el cual ese fuego escribió, dejó escrituras en tu pecho que se transformó en una oración. Esa es la protección que lleva fuertemente Sagitario en el pecho, del cual tú te has librado de muchas personas dañinas que han aparecido como fantasma o como demonios en tu vida o a lo largo de tu vida. Esto pudo haber sido en el trabajo, hasta propios familiares, amistades, personas que hayas conocido en un día, en dos días, que quizás quisieron lastimarte o hacerte daño. Has recibido muchas ofensas, has recibido humillaciones, latigazos, piedras de parte del otro, mucho juicio ha llegado en tu contra y aún así tú te miras y dices aún estoy de pie. ¿Y cómo estoy de pie? Porque Dios escribió algo sagrado en tu pecho y nadie puede cambiar aquello. De hecho, me duele de una manera el pecho ahora. Es como algo en el centro del pecho como que perforara y como que se hundiera. O sea, tienes una escritura bastante hermosa en tu pecho. Otra canalización para Sagitario es que hay muchas mujeres de Sagitario que tienen un vicio, que es el cigarro, del cual te ha costado mucho dejarlo. Dios dice que cuando tú te enteres de la oración que llevas grabada en tu pecho, te vas a dar cuenta que tu pecho no puede estar recibiendo un humo tan tóxico ante lo sagrado que Dios puso en tu pecho. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo que está escrito en tu pecho traspasa y profundiza hasta lo más, más hondo de tu alma. Muchas personas de Sagitario van a dejar el cigarro, sobre todo las mujeres. Ya es el tiempo, dice Dios, que cambies tu perfume, que ya no sea un perfume de humo, sino que sea un perfume de flores, el que pueda adornar tu cabeza y tus nuevas coronas. Hay energía central de la cual también necesita que tú hagas un cambio en tu vida. Y dice Dios que todas las personas que han deseado dejar de fumar, ese deseo ya es un hecho y está cumplido. Dios te ayuda a dejar el cigarro y a que quites el cigarro de tu boca, de tu cuerpo y del interior de tu cuerpo, porque tú así lo has pedido. Tú vas a sentir la oración y vas a leer esa oración que está grabada en tu pecho. Para cada Sagitario es una oración distinta. Lo vas a transcribir, lo vas a plasmar, lo vas a dibujar, lo vas a pintar, lo vas a decorar, pero vas a quedar grabado en tu casa. Lo vas a tener muy presente porque sabrás que Dios hizo esa oración para ti y la dejó como escudo protector ante tantas cosas que te han tocado vivir. Magia negra, hechizos, relaciones bastante tormentosas y sigues navegando con un ancla que cada vez que llega a puerto es un ancla que te mantiene en el lugar sagrado y en la zona de confort que Dios preparó y guardó para ti. Hay un rincón, hay un lugar de este mundo que Dios ya apartó para ti. Puede ser tu hogar, el lugar donde vives, la ciudad o país donde estás y Dios ya guardó ese lugar para ti. Vamos ahora con la primera canalización a través del oráculo. Escucha tu corazón. Vamos con el mensaje para Sagitario. El mensaje número dieciocho. No tomes lo que no te haga vibrar de felicidad. Ahí está, número dieciocho para ti. No tomes lo que no te haga vibrar de felicidad. Escucha tu corazón. Ese era el oráculo. Y vamos ahora con el mensaje de uno de los setenta y dos nombres de Dios para Sagitario. Y tenemos el número diecinueve. Reciente salió diecisiete, perdón. No, era el dieciocho, si no mal recuerdo. Diecinueve. Conexión. Conexión directa y constante con Dios. Jesed de Binah. Salmo cuarenta, versículo dos. Esperando, esperé en Hashem. Y él se inclinó hacia mí y oyó mi grito de socorro. El ángel para ti es el ángel Leuvia. L-E-U-V-I-A con acento H. Dios que socorre a los pecadores. Recuperar la memoria. Aceptación. Y del libro te voy a agregar un pedacito que falta acá en la carta. Pero está acá. Dice así. Número diecinueve. Conexión. Sobre el ángel. Dice, ayuda a enfrentarse a las duras pruebas, haciéndonos comprender su sentido y aceptar su necesidad evitando caer en la desesperación. Nos enseña a tener alegría en momentos de adversidad. Nos enseña la lección de que la luz siempre está presente. El ángel Leuvia es el ángel al cual le puedes pedir por estos días o el tiempo que tú quieras, en caso que necesitas que te ayude en una situación bastante difícil. Vamos ahora con el tarot de Venecia. Y al final vamos con una canalización más del oráculo de la Atlántida. Vamos con la canalización de Sagitario. Cinco cartas para ti. Tres de oro, la primera carta. Luego tenemos el nueve de copas. Luego tenemos el cinco de bastos. Seis de oros. Y luego tenemos la carta de la torre. Bien, hay una situación que se va a presentar en tu vida pronto y tiene que ver con la necesidad ajena. Hay una persona que, no sé si desarrolla un talento en la calle o hace petición de dinero en la calle o de alimento o de ropa. Hay alguien que se va a acercar a ti para pedirte un favor. Pero esta persona es alguien en situación de calle. Y tú vas a dar parte de tu dádiva, parte de lo que llevas en tu billetera, en tu bolsillo, en tu bolso. Vas a dar algún aporte. Pero aquí va a haber algo mucho más allá que el aporte que puedas dar. Esta persona que aparece en tu vida aparece para conversar contigo. Esa persona recuerda que todos nosotros tenemos dones y talentos. Independiente que la persona esté pasando un momento muy difícil, que es vivir en la calle. Debe ser, yo creo que al tan solo pensar, es muy difícil hasta pensar cómo pueden vivir personas en la calle. Lo que va a ocurrir es que esta persona va a hablar contigo desde su don. Él no te va a hablar como una persona en situación de calle. Esa persona la puedes ver con tus ojos de que sí vive en la calle. Pero cuando abre su boca y empieza a hablar, habla desde su corazón, desde su don. Y en un momento te pierdes en el tiempo conversando con esta persona. Lo que va a ocurrir es que esta persona te va a hablar de aquello que nadie ha podido hablar contigo. Te va a decir cosas que solo tú sabes. Va a ser un poco profético lo que te va a decir. Y también es bastante pitonizo, profético. Y esa persona tiene el don de ver el corazón de los demás dentro de su gran humildad. Tiene un corazón muy, muy grande en abundancia. Es una persona que lamentablemente no pudo aceptar su poder de creatividad. Esa persona podría haber sido un gran millonario. De hecho, su creatividad es inmensa. Es rico en creatividad. Y parte de su creatividad la va a compartir contigo. Prácticamente esta persona lo que va a hacer es que tú hagas lo que él no pudo hacer. Él te va a decir ciertas cosas que tú vas a quedar anonadado. Vas a quedar impactada o impactado por lo que te va a decir. Y te va a dar un empuje. Te va a dar un apoyo, un aliento para que tú hagas aquello que todavía no te atreves a hacer. Esa persona sabe cuáles son tus debilidades. Vas a ver al momento de mirarte lo que no te atreves a hacer por miedo. Y te va a enseñar cómo vencer el miedo. Tú vas a decir, ¿cómo alguien que no me conoce puede hablarme y aconsejarme para toda la vida como si me conociera de toda la vida? ¿Cómo puede anunciarme el futuro si ni siquiera sabe de dónde vengo? Hay muchas cosas que no vas a comprender en el minuto de la conversación. Van a pasar unos días y tú vas a entender y comprender que la persona que te habló no es una persona en situación de calle. La persona que te habló es Dios mismo representado en una persona en situación de calle. Porque el que te va a hablar es Dios. Te vas a encontrar con esa persona en la calle. Y va a ser el mejor día de tu vida. Días después, muchas cosas van a despertar en ti. Días después, vas a entender por qué Dios se presentó ese día. Porque ese día para ti fue tan importante, no tan solo porque Dios te habló en vivo y en directo, sino también por el día, por la fecha, por la hora. Algo, un aniversario, algo se celebra en ese día. O muy cercano a ese día, un día antes o un día después. Vas a tener un encuentro cara a cara con Dios y tú vas a perder la noción del tiempo y también como que todo a tu alrededor queda paralizado. Se paraliza el tiempo, todo, todo, tu vida. No sé, se para el reloj en el momento que tú estás hablando con Dios a través de esta persona. Dios trae pan y riqueza, fruta, comida, abundancia a tu mesa. Viene un tiempo de solucionar conflictos y problemas. Si no perdonas, dice Dios, es muy difícil que puedas ver tu propia gloria en tu vida. Es muy difícil que puedas ver grandes montañas sin fin hacia el cielo. Es muy difícil que puedas ver estrellas caer en el cielo. Si no perdonas, si no sanas, si no contribuyes a ti mismo, es muy difícil que las cosas cambien. El perdón es una de las cosas que para ti en algunos casos ha sido un desafío, en otros casos ha sido muy fácil o muy sencillo perdonar. Pero hay cosas que te cuesta todavía y estás en ese proceso, estás en ese trabajo. Hay muchos conflictos que necesitan de tu perdón para ser solucionado y alcanzar la gloria que tanto esperas y que tanto has visto porque Dios te ha dejado ver tu gloria y tú dices porque todavía no la puedo vivir o porque todavía no la puedo disfrutar. Ya va a llegar a medida que Dios trabaje contigo directamente en tu corazón, por eso esa conversación va a ser crucial, por eso va a ser muy importante que Dios se cruce en tu camino en vivo y en directo. Y Él te va a dar la dadiva que necesitas y Él es el que va a pagar el costo de lo que significa haber estado muchos años sin desarrollar la creatividad que Dios te entregó. Dios pagó el costo de ese pasado y ahora Dios te dice te devuelvo el dinero que pagué lo pongo en tus manos y ahora preocúpate que esta dadiva que te doy en tus manos, que esa abundancia, riqueza, prosperidad pueda alcanzarte hasta el fin de tu propósito, hasta el último día de tu vida pueda alcanzar todo lo que Dios te va a entregar en abundancia para que desarrolles ese propósito tan grande que Dios te dio. La torre marca un antes y un después, se derrumba gran parte de tu vida, todo aquello que no servía, a eso me refiero, todo aquello que no edificaba en tu vida se derrumba, una mala construcción en tu vida se derrumba, esto tiene que ver en el plano mental, espiritual o del corazón. Lo que derrumba, lo que derrumba, lo que no construía es el perdón que vas a comenzar a generar, esto va a tomar un poco de tiempo pero lo vas a lograr y eso es lo que destruye una mala construcción a nivel interno, sobre todo mental y emocional, para luego construir un gran edificio en el plano mental, espiritual, del corazón, que vas a construir aquello que desde el cimiento, más todos los pisos de esa construcción tienen luz. Cada piso, cada pasillo, cada escalera, cada rincón de lo que vas a edificar desde ahora en adelante, interiormente lleva luz. Te tocó lidiar con personas que estaban en medio de la oscuridad o sumergidas en la oscuridad, pero aún así, Sagitario, Dios te da grandes oportunidades para que vuelvas a comenzar a construir. Date esa nueva oportunidad dentro de ti. Número 10, los 12 chakras potenciales, la carta que salió para ti del oráculo de la Atlantidad y el mensaje dice así. Se te recuerda que dispones de unos poderes espirituales y psicológicos enormes y sin explotar. Relajándote profundamente puedes empezar a activar tus conocimientos celulares a través de la vuelta de la... Perdón, todo de nuevo. Relajándote profundamente puedes empezar a activar tus conocimientos celulares y a traer de vuelta la sabiduría que poseías en la Atlántida. La recomendación que se te hace consiste en acceder a este potencial. Encuentra tiempo y espacio para quedarte quieto y tranquilo, de modo que puedas recordar quién eres realmente. Relájate y sintoniza con tu potencial. Y por último vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Recordarte que el libro está disponible en Amazon.com, al igual que nuestro segundo libro, El Profeta de Israel. Vamos con el número 17 para Sagitario. Y Dios te dice así. Una gran profecía Dios te ha dado en esta canalización. Nos vemos muy pronto, Sagitario. Que tengas una bendecida semana llena de protección, de amor y de abundancia de parte de Dios y del cielo. Que los ángeles te cuiden mucho. Que estén muy bien. Chau, chau.